¡Wooow! Bendiciones, al terminar la incursión habrás pensado, vale hemos terminado con Nezharic, te equivocas, lo estás viendo de fondo en pantalla, básicamente es Nezharic hablándonos después de haberlo matado en la incursión, vale, ahora Nezharic, para quien no lo sepa, ya ha revivido como 5 veces, 5, 2 en nuestro sistema solar, así que, que reviva una sexta no debería sorprenderte, ahora vamos a pasar por otra serie de hechos, como os comenté hace poco, nuestro pana Nezharic está justo aquí, y durante la incursión, este está regenerándose, ahí está, la cabeza de Nezharic aparentemente es como lo único que necesita para regenerar el resto de su cuerpo y en las otras ocasiones también, las otras veces que ha renacido, también ha tenido distintos cuerpos, distintas formas, se podría decir que lo único que no cambia es la cabeza, ahora, ¿por qué? ¿sabes? en plan, para empezar, esto es la pirámide de, de, el testigo, vale, el hecho de que la cabeza de Nezharic esté aquí es un algo bastante interesante, vale, pero para quien se pregunte por qué Nezharic está aquí, como está aquí, y no en la pirámide de luna donde vimos su cuerpo, pues esa es la respuesta, vale, básicamente su cuerpo es distinto cada vez que se regenera, el cuerpo de la luna era distinto, ahora, él no está al completo, vale, su poder no está al completo, porque Sarazún maldijo sus remanentes, no los restos, y los dividió para que básicamente nunca obtuviese el poder completo, sabiendo que este era capaz de volver a la vida, ¿no? y como veis, justo tras completar la incursión, este literalmente no se está hablando, así que no, Nezharic no ha terminado. Ahora, por otra parte, en el lore que obtenemos de las armaduras, al menos la de Titán, entre otras, de hecho todas me parece que tratan sobre, en todas aparece el mismo personaje misterioso, vale, que parece ser un seguidor del culto de Nezharic, vale, y no estoy hablando de psiónicos, vale, sabemos que los psiónicos adoraban a Nezharic y lo seguían, no precisamente porque lo adorasen solo, es decir, porque lo considerasen su dios, sino también por miedo, también lo hacían por miedo, en cualquier caso no hablo de los psiónicos, hablo de un culto de Nezharic, vale, o sea, un culto, pues, rollo secta, sabes, para que te hagas una idea de cómo verlos. El caso es que, aparentemente, estos siguen reclutando guardianes, bueno, de hecho, guardianes han reclutado, seguramente han reclutado otra serie de gente, no, pero han reclutado hasta guardianes, vale, escuchamos la historia de Briar, no sé si os habré subido el vídeo ya, el caso es que anda reclutando a la gente que está en uno de los peores momentos, vale, y que también ha tenido algún tipo de contacto con Nezharic, vale, y que busca también su poder, no, y revivirlo seguramente. Así que el culto de Nezharic es posible que siga trabajando actualmente en traerlo de vuelta, activamente. Otro dato importante es que sus restos, sus remanentes, siguen por ahí, vale, no solamente las reliquias de Nezharic que obtuvimos, sino hay otra serie de ítems, no, se ha mencionado que hay un capitán Elixny que aparentemente tiene uno de los ojos de Nezharic, entre otros, vale, probablemente este culto de Nezharic también está trabajando en reobtener, vale, en conseguir todas esas otras piezas, no, para su diosa, el que adoran. Nezharic, pero hay más. Los nombres de los triunfos son realmente interesantes, tenemos varios como tejedores de sueños, pesadillas vivientes, que tienen que ver con ese otro plano abstracto, ¿no? De los sueños, las pesadillas, y por lo que vemos con Briar y demás, sí, o sea, y los residentes de Neomuna son de las formas que tiene de influenciar, literalmente es su pirámide, ¿no? La pirámide de luna es capaz de crear pesadillas. Luego, por otra parte, el de los más importantes es conciencia colectiva, ¿vale? Y esto podría explicar el por qué, pese a que no tenga un cuerpo fijo, ¿vale? Este pueda regenerarse en distintos y seguir siendo el mismo, ¿no? Y también estar como en la mente de distintas personas al mismo tiempo, en plan ser esta especie de Freddy Krueger, ¿no? Que anda por los sueños y pesadillas de la gente. Y quizás esto hace referencia a eso, a que si no, ¿vale? El conciencia colectiva definitivamente tiene que ver con Nezarek, así que eso es algo muy importante que tener en cuenta hablando sobre este tema en particular. Tenemos purga seónica, ¿no? Del primer encuentro en el que nos enfrentamos a varios seónicos que podemos relacionar, ¿no? Con el grupo de seónicos que adoraban a Nezarek, aunque eso tampoco es que vaya mucho con lo que estábamos comentando. El caso es que los triunfos también nos cuentan bastante, y estos en particular de conciencia colectiva, y los de los sueños como que ya hablan bastante por sí solos. Así que, Nezarek parece haber sido sacado de una de las historias de Lovecraft, ¿vale? Es una especie de conciencia colectiva que a día de hoy sigue viva, o sea, justo después de terminar con él lo volvemos a escuchar. No ha terminado. Es posible que volvamos a verlo ahí. Personalmente, no creo que sea la última vez que sepamos de él, no creo que haya terminado ahí. En cualquier caso, ahí lo tenéis. No está muerto del todo, se podría decir que su último cuerpo sí, pero como os digo, ha vuelto cinco veces, puede volver una sexta. En fin, no me voy a alargar mucho más con este tema, pero decime vosotros qué pensáis sobre esto abajo en los comentarios. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. Adiós.